qué tal mis amigas y amigos de youtube estás en fat videos y vas a prender otra cápsula con tu amiga fabi cómo están buenos días miren de hecho esta cápsula te voy a enseñar este no va a ser tardada pero mira vas a necesitar lo que es un hilo negro tu cinta este organizador de agujas está muy bien porque lo sacas por aquí por el hoyito y no se te salen las otras agujas por este orificio escoges las agujas y el tamaño verdad y lo que es tus tijeras y tu aguja de hecho ve ve fíjate muy bien y es un vestido plateado le puse aquí como un holancito negro porque porque este holán va a combinar con esta cinta de hecho este vestido nada más estaba así sin esta cinta es extraple ok color plata metálico entonces es es una blusa entonces para que hiciera combinación y no estuviera tan tan simple el vestido le puse aquí un holancito si te fijas negro y aquí le ponen estas cintas mis amigas y amigas de youtube bien se los cosí a mano por detrás y no se ve la cocida de hecho aquí le haces un nudo y de este lado yo lo iba a amarrar por el cuello pero no miren aquí ya lo cosí es un tirante normal para que lo uses en todo tipo de ocasión y ve que bonito se ve este también de hecho lo voy a lo que es este coser aquí y va a quedar igual que este mis amigas y amigos de youtube lo volteas lo volteas y va a quedar igual que este este tirante así va a quedar ajá y son tirantes este normales esta blusa te la puedes poner con un pantalón negro ajá este esto lo cosí primero a mano y luego a máquina debes de utilizar el color que es el hilo del color que sea de tu blusa mis amigas y amigos de youtube tu cinta y mira este organizador de agujas que está muy bien tus tijeras y tu aguja verdad acuérdate estás en faz videos y estás aprendiendo la cápsula con tu amiga Fabi los invito y les reitero que se suscriban a mi canal soy un corazón rojo de fondo negro dale like haz crecer tu canal mándame tu pulgar arriba tu comentario verdad a todas las ciudades y países que visitan mi canal gracias por creer en mi canal por visitarlo muchas gracias yo subo un vídeo diario si no lo subo bueno es por cuestiones familiares que como ama de casa hay que atender verdad este lo que es la casa mira estos estos tirantes esta tela negra es la misma tela negra si te fijas de aquí estaban muy grandes estos tirantes de hecho estos tirantes se amarraban del cuello entonces ya te di ya te enseñe que es un tirante normal para que te lo pongas en todo tipo de ocasión y de esta misma tela fue la este la orillita que le hice para que combinara con tu con lo que es este tu blusa acuérdense quítense el estrés sean felices la sonrisa es la terapia del ser humano y bueno esta cápsula espero que les haya gustado como adornar tu blusa plateada metálica para toda ocasión estuviste en faz videos aparenta la cápsula con tu amiga Fabi nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye y y